Buenas, miembro y miembra, ya arde la bicharraca, ¿dónde está ahí? ¿Vale? No la hemos matado porque hay una ministra que nos quiere que la batemos Si no, la hará va la vida, ahí está la bicharraca ¡Ya! ¡Buena, ¿qué pasó? ¡Ya! Como veis, la he visto de Luis ahí, pero ahora está pensando que no la estamos viendo Y nos quiere... ¡Ya! 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 Vamos a tocar la chapa a ver si ella... ¿Qué dice? ¡Wow! ¡Ya! ¿Viste la tira? Vamos a arrimarnos ahí Vamos a ver si no nos caemos Vamos a ver si vamos a ello, ¿viste? ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Ay! 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 Hemos partido el rabo, pero nos ha escapado Nos ha escapado Nos ha escapado No ha podido ser No ha podido ser, ha partido el rabo Y hay, hay una bicharraca ¡Ay! ¡Qué mala pipa! Que la iba a llevar a la ministra esta, pero no ha podido ser Bueno Vamos a parar y os voy a enseñar una cabra que vamos a cargar Os la voy a mostrar Vamos a parar esto un momentito Bueno, ahí está la bicharraca Ahí está la bicharraca ya cargada Está cacao de París Y con el bicharraco ahí Un chivo macho Esta es ya abueleta Venga señores Vamos a meterla en el tubo Espera Vamos a mostrarla, a meterla en la escoba Venga, ahí Vamos a amarrarla aquí Vamos a meterla en la escoba Vamos a meterla aquí Espera Es que no puedo ampliarla Vamos a meterla aquí Y ahí, arriba, arriba, vamos a tratar de estar en el rojo, y no nos olvidar, ahí está la bisarraca ya, esto está ampliado al máximo, ahí está, Felipe y Catalina ahí están dentro, ¿qué hará de ahí? no puedo dejar ampliarlos, aquí están las cabras, no le puedo dar zoom y ya está, vamos a continuar en el otro corral, que tenemos cojo allí que hace, ya está, ya está, ya está, ahora coño, ahora si cayó esto, vamos a meterlo, bueno, lo dicho señores, vámonos, vámonos, un saludo por ahí, vamos, beca.